y bueno yo agarro así le digo no lo voy a correr el pingo si la casa es mía boludo macaco vos se macaco boludo no cara no larguen larguen macaquino puto maraca yo tengo una sopa para vos, sopa de un macaco yo no falo portugues que hay gente o no? no 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 ese mando por hincha de los huevos ah va cayendo uno ya por el 245 si hay un enemigo enfrente de nosotros mira los veo corriendo el culio me da una bronca no puede matarlo con la mirada matar eh ya me mato con la mirada a mi ah vuestia eh hasta que se que es el teclado no yo estoy andando bien boludo ya desconecte el celular eso venga bien mucho rex idea si eso eh puede ser no ya tenia arma? ya tengo una pero no lo veo al culio solo se que aca eh estaba viendo el que subió el macaco aca donde estoy yo hay otro nivel 3 Gaby uuuy weu te espero aca donde estoy yo hay que se acerque estaba viendo el video tuyo del macaco como me reio si un cago de mi yo lo veo porque estaba largo que tiene que hacer otra cosa jajajajajajajajaja no no si esta bien es igual es la introducción no a lo que vale la pena Julio es así pene malchote igual jajajajaja llame a después lea que los marco o no? no 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 aca donde estoy yo esta no no le quiere marcar para que no vayan los otros que agrada lo sujeto escucho pasitos por aca cerca uy yo tambien desde el 1 dale, apura, culiao acá, arriba, arriba, arriba acá, acá le escucha el foro si, si, culiao y callao si, así le echo bien el macaco, culiao bueno, ahora si ya estoy bien va, va, va uy, para que me acaba la batería no no a ver, esperen, esperen seus jogadores de LOL igual es de vehículo, no crean que es de equipo un LOLzinho manito yo te quiero yo también te quiero a ver ah, este no mira, mira la gaby lo que aprendió c si, con este era este, mira Yeah. Oh, no conseguiste escutar, vel. Venimos acá con... mostrame tu paso. Eso. Hey, manito. Manito. Mostrame tu pazinho. Eh, ¿tú tienes mucha plata? Ja, ja, ja. Suscribanse, nada que ver. Eh, nunca cae el drop, boludo. Cae en la cabeza? Si, boludo. Qué más se va, mamá, por ahí si no cae nunca. Veneta, fa. Fue mostrime. Uuuh, yo le trajo en Discord, mas... Uuuuh, es el caso de red. ahi esta cayendo el drop, igual es un auto tenga cuidado, no le vaya a caer encima no me puedo ni mover enemigo, enemigo, 310 310, 310 no tengo mi ira enemigo no hago nada por ahi va uno ramiano con esto no hago nada eso ten cuidado, allá hay otro, otro, otro en el galpón bien bien vale vale acá en esta casa había una mira por 3 ojo, 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 nos están tirando a nosotros eh donde están, marquelón, culeo eh, fue todo fuzaco mochila, nivel 3 si, si, hay, ya encontré un hito chaleco, nivel 3 tengo, tengo, acá, con el sitio, nivel 3 ah, nada, ya quería vale pero no hay para pose donde estaba la mira que decimos no yo encontro nada ahí acá, 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 vení oh, enemigo, enemigo ah, detrás del árbol bien ahí, Gaby uh, otro ah, no, nivel 2 por aquí por aquí creo que la había visto la, la mira ah, ahí, ahí adentro ahí está aquí había otro yo solo he visto ese mal eh, si ven un cargador ampliado, avísen ah si me escucho más, no se lo conseguen escuchar está rapeando el maca con el que manda ¿que le escucha? y yo no le entendí en nada, boludo eh, boludo, vengan, yo me he venido solo, culeo se han quedado ustedes ahí, acampean están como vigilando ¿están soñando? ¿están soñando? bueno, eh ¿que ha pasado con el que me quería mucho? se ha quedado ahí lejos que son promesas, o así ni yo miento así, mi amigo vos ya no me querés eh, ufa manchi quiero, quiero ser tu novio no, así no ah, no, así no ahora fue tíñe, aún así tíñe ahora todo se largaba con el que le pasaba yo quiero pelar bananá con la cón endereza Acá mira por 8 Mierda los changos Están la putaza diño Ya queda un poco Rerejemos por la zona Ah culiao casi lo cocino a tiro Era el numero 2 Eh no se por que se me traba tanto Uy Alto saque igual que vienen de esa casa Allá ya tienen un equipo Están en las piedras Mira Ah justo escondió la cabeza en la basura Atrás de las piedras también En 200 Ahí hay otro Ay hijo de perra Culea Estoy acá cubierto Ah ya te vi Ya te vi Ya estoy en el humo Ya 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 voy Ya voy ya voy Me bajo un tiro Si habia uno que esta camuflado de blanco Lo bueno que esta en la zona No me voy a cazar mas Ah Ah detrás 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 Ah que hijo de perra Mira el culiao Ah lo has noqueado Ah no Que culiao cree que estaba Noqueo culiao venia aca chavo el sucio Nooo 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 Nooo